Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto, negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro, con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar, la puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness, hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso que no soy plebocati Otra vez me despierto tarde, la mob me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground, la tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit tra hit, me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit, me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metido en el asunto Negro es quien nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs, tranqui, yeah, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos tu el party a saltar, la puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness, hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit tra hit me andan diciendo Juevo cuando me escuchan Siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit me andan diciendo Juevo cuando me escuchan Siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es quien nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranqui, yeah, calme, bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranqui, yeah Call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Ay, you really, de que lo hiciste de nuevo, perro Tranqui ya, call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Tranqui ya, call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranqui ya, call me bro, tranqui ya Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hitra, hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto Negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda No quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Hey, you're really De que lo hiciste de nuevo, perro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocati Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo Huevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo Huevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto, negro es que nace Muere crudo, no saben lo que pudo hacer Fumad de las, tenés que aprender Que estos niggas no quiebran, los X son Calle, manito, no es moda, no quiebran Por fama, por puta ni droga, tenemos El respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos duel party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Esos que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mob me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto Negro es quien nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Ni son caché, manito no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70, 30, agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit, trajito, andan diciendo huevos Cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Los hit, trajito, andan diciendo huevos Cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto, negro es quien hace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda No quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de toda la zona Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocios, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer Fuma de las tenes que aprender Que estos niggas no quiebran Los x son cash, hermanito No es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de lo show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-ra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Los hit-ra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer Fumad de las Tienes que aprender Que estos niggas no quiebran Los X son cash En manito, no es moda No quiebran por fama Por puta ni droga Tenemos el respeto De todas las songs Tranquil, eh Cami, bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar Con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YB Ya estamos pa' los Guinness Todos los días a fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla Call me bro Tranquilla Call me bro Tranquilla Call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocios, llaman de los shows 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y soy negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto Negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda No quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Ehh yo ruler de que lo hiciste de nuevo perros Tranquilla, call me bro tranquilla, call me bro tranquilla, call me bro al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y soy negro discando de nuevo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metido en el asunto, negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs, tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound, ponemos to el party a saltar, la puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días a fin de, no hay tiempo pa'l fitness, hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70, 30, agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto, negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que tus niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda No quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocios, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer Fuma de las tenes que aprender Que estos niggas no quiebran Los x son cash hermanito No es moda No quiebran por fama por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duepar y a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP ya estamos pa los Guinness Todos los días finde No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-ra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Los hit-ra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Y no resuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto, negro es quien nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda Ya no quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Hey, you're really De que lo hiciste de nuevo, perro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto Negro es quien hace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de toda la zona Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hitra, hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro el que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer Fuma de las tenes que aprender Que estos niggas no quiebran Los x son cash, hermanito no es moda No quiebran por fama por puta ni droga Tenemos el respeto de toda la song Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duels party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP ya estamos pa' los Guinness Todos los días a fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de lo show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevos cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Los hit-tra-hit me andan diciendo Cuevos cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es quien nace muere crudo No saben lo que pudo hacer Fumadelas Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los x son cash en manito No es moda No quiebran por fama por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete! Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es quien nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer Fuma de las, tenés que aprender Que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito No es moda No quiebran por fama Por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta bailar con la mob Con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Los hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto, negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer Fumad de las, tenés que aprender que estos Niggas no quiebran, los X son calles Tienen manito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de toda la song Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocati Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y soy negro discando de nuevo Hit tra hit, me andan diciendo cuevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit, me andan diciendo cuevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metido en el asunto, negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo ¡Al rato yo vuelvo! Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit trahit me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit trahit me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metido en el asunto Negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranqui, yeah, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos todo el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess, como YP Ya estamos pa' los Guinness Todos los días finde, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranqui, yeah, call me bro 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 Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Otra vez me despierto tarde La mob me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metió en el asunto Negro es que nace Muere crudo No saben lo que pudo hacer Fuma de las Tienes que aprender Que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito No es moda No quiebran por fama Por puta ni droga Tenemos el respeto De todas las songs Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Con el Rulitz in the sound Con el Rulitz in the Sound Ponemos duel party a saltar La puta bailar Con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP Ya estamos pa los guines Todos los días fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla Call me bro Tranquilla Call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocios, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit tra hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla Call me bro Tranquilla Call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla Call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto, negro es quien hace Muere crudo, no saben lo que pudo hacer Fuma de las, tenés que aprender Que estos niggas no quiebran, los X son Cash, hermanito, no es moda, no quiebran Por fama, por puta ni droga, tenemos El respeto de toda la song, tranqui ya Call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar, la puta Bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranqui ya Call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto Negro es quien nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de toda la song Tranqui ya, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo antihiles Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Tranqui ya, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui ya, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Lo hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto, negro es quien hace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro, con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar, la puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healers, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness, hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hitra Hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hitra Hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranqui, yeah, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos todo el party a saltar La puta baila con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranqui, yeah, call me bro Tranqui, yeah, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70, 30, agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quién maneja el trapicheo Los hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto, negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son calles, manito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs, tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound, ponemos to el party a saltar, la puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días a fin de, no hay tiempo pa'l fitness, alcemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Hey, you ruley, de que lo hiciste de nuevo, perro Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70, 30, agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hit, tra hit, me andan diciendo Cuevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hit, tra hit, me andan diciendo Cuevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto, negro es quien hace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de, no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Los hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto Negro es quien nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las Tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda Ya no quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-healess Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hit-tra-hit me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo 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 Y no resuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos metido en el asunto Negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los x son calles manito no es moda No quiebran por fama, por punta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz In the sound Ponemos to el party a saltar La puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días fin de No hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party Eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde La mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy Llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral La tengo bajando al underground La tengo bajando al underground Y su negro discando de nuevo Hitra, hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo Saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit me andan diciendo Cuevo cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos Metido en el asunto Negro es quien nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las Tienes que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito no es moda No quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos todo el party a saltar La puta baila con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70, 30, agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quién maneja el trapicheo Los hit, trajito, andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metió en el asunto, negro es que nace, muere crudo No saben lo que pudo hacer, fumar de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs, tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound, ponemos dual party a saltar, la puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días a fin de, no hay tiempo pa'l fitness, hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo ¡Suscríbete al canal! Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy pleboscari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Hitra, hit, me andan diciendo huevos, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos metido en el asunto, negro es quien nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de todas las songs, tranqui, yeah, come bro Con el Rulitz in the sound Ponemos to el party a saltar, la puta bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales, como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness, alcemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo, 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 al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro Al rato yo vuelvo